Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar A la 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 la